¡Suscríbete al canal! Ukelele, dices ukelele Ukelele ¿Estás de África? Black people, niga ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Qué piensas? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Yo estoy de África Roche Roche ¿Te gusta Bosca? ¿Bosca? ¿Bosca? Vladimir Putin Espera, espera, que le voy a dar a Bosca Estosígalo, estosígalo Un poquito de Bosca, mira amigo mío Bosca Mira, mira ahí, Bosca, vale Un poquito de Bosca ¿Qué estás haciendo? Bosca, Bosca para ti Vosca Vosca para ti, hermano No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas No te muevas ¿Cómo se dice borracho? En inglés, no me acuerdo Drunk Drunk Vale, estoy diciendo el verbo beber en todos los... No, es drunk, drunk es borracho No te muevas Drunk Estás aquí y vas a beber Bosca ¿Qué? ¿Qué? Toma Bosca Toma Bosca Para ti, feliz cumpleaños Para ti Para ti Esto es la partida Partida de Chernobyl ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¿Cuánto tiempo no hace? No, no, no ¿Cuánto tiempo no hace? ¿Cuánto tiempo no hace? Es tan amazing ¿Vasle a los países? El granno El granno El granno El granno ¿De dónde están? 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 Espanya ¿De dónde están? Espeña Argentina ¿De dónde están? ¿Halo? Texas ¡Forma! ¡Italia! No, he's from Texas. You all from your same place or something. Yeah, yeah, yeah. Bye bye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ha sido un mago, eh. Ha sido un mago. ¿Qué le podemos hacer, Master? No sé. Espera, espera, que le voy a limpiar aquí con Crystals. Ya, ya, ya. You move like an African. Me muevo como un africano. ¡Ay, me dais madre! ¡Motapakating! ¡Rapitating! ¡Stop, stop, stop, stop! ¡Mordor, mor boca! ¡Ah, yo tenía Mordor, ¿sabes? Yo también. ¡Mordor! 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 Me llamo la Crus sa... No hay crista, eso. ¡Porous mordor! ¡Está movido, tío! ¡Ay, mini...! No hay problema, no hay problema. ¡No hay problema, no hay problema! ¡No hay problema, no hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! Lo he den jetzt. Our turn pick a... It's like a start of the zone. ¡Ya ve! ahí oh mi fan suck my dick suck suck my dick joshi joshi hey yvano he tirado 2 wtf wtf tan sucko duro wuuuuuuu ¡No! Ay, no has tenido nada de esto. Eh, ¿lo ha hecho eso? ¡Eh, eh, eh! ¡No, yo, ay! ¡What the fuck, hay lo que anda veras! ¡Qué f*** eso, waf***! ¡What the fuck that's so funny! ¡Me dené! ¡Me has dado mi cabrón! ¡Joder!